Os voy a enseñar a poner plantillas gratuitas, plantillas gratuitas que podréis usar para lo que queráis, porque tendréis un montón de categorías, de negocios, de cafeterías, despacho de abogados, lo que queráis, ahora lo veréis. Simplemente nos vamos a apariencia, temas, le damos a añadir nuevo tema, y aquí tenemos el Astra, si no nos aparece aquí, lo tecleamos aquí, Astra, y os debería aparecer el primero, aquí lo tenemos, le damos a instalar, entonces ahora se está instalando, tardará un poquito, y cuando ya está instalado, es tan simple como activarlo. ¿Lo has activado ya? Venga, sigamos con el tutorial. Bueno, ya tenemos aquí el Astra instalado, y nos pide instalar Starter Templates, que estos son los templates, como podéis ver, mirad que chulas las templates, que también hay muchas que son de pago, pero ahora veremos que hay muchas gratuitas, hay más gratuitas que de pago, y está muy bien esto del Astra. Ahora veréis por qué, porque además se puede combinar con el Elementor, ahora lo veréis, ahora lo veréis. Yo no lo voy a dar aquí, me voy a dar aquí, porque me ha aparecido un nuevo panel de Astra, propiamente dicho, le damos al panel de Astra, y aquí tenemos una cosita que se llama Starter Templates, le damos a instalar, se estará instalando, no te va a dar nada, dependiendo de tu conexión de internet, cuando ya está activado, ahora, mágicamente, nos aparecerá esto, podemos hacerlo con IA, o podemos hacerlo con las que ya vienen clásicas. No tenemos la suscripción, por lo tanto, no podemos usar la de IA. Así que vamos a las clásicas, que ya están bastante bien. Y aquí es donde nos dice, ¿con qué quieres crear tu plantilla? Con el bloque editor, que esto viene por defecto en WordPress, es un secretito que os doy, si lo dais aquí también podéis hacer esto, pero con el editor de bloques, que os enseño en otro tutorial que os dejo aquí en pantalla. Pero nosotros vamos a utilizarlo con Elementor, que también ofrece un montón de funcionalidades y cosas súper chulas. Le damos a Elementor, y aquí nos aparece el buscador de plantillas. Como podéis ver, esta es Premium, 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 pero hay las que no tienen la etiqueta de Premium, pues son gratuitas. Y fijaos, aquí tenemos una plantilla de cosas veganas, una plantilla de huevos fritos, por si tienes un negocio en el que vendes huevos fritos, de ciclistas, deportes, una mujer gritando al techo, bueno, en fin, muchas plantillas. Pero si queremos filtrarlas, pues aquí tenéis categorías, negocios, cuidado personal, profesionales, e-commerce. Por ejemplo, si tenemos una tienda online, online shop, nos filtrará por plantillas de tiendas online, que tengan la estructura de una tienda online. Tenemos muchas Premium, pero también tenemos muchas que son free to play, es decir, son gratis. Free to play lo he sacado de los videojuegos. No he encontrado otra palabra, ¿vale? Aquí tenemos una plantilla free to play, tú ya me entiendes, ¿eh? Crack. Una plantilla gratis. Y esto nos instalará todos los plugins necesarios para que funcione la tienda, o el plugin que te instalará será el WooCommerce, por ejemplo, que ya lo hemos explicado en este canal, cómo funciona. Es para que puedas poner los productos y tal. Es decir, cuando instalamos una plantilla, no solo estamos instalando un estilo y una plantilla en sí, sino que estamos instalando también los plugins que vienen detrás para que funcione esa plantilla y sea, coño, funcional, completamente funcional, puedas vender productos. Entonces, pues, si queremos hacer un e-commerce, este en mi caso, tú puedes hacer una página para abogados, una, yo qué sé, un blog personal, lo que quieras. Yo voy a seleccionar este e-commerce para que veáis cómo se instala una plantilla. Entonces, aquí se ve la vista previa de la plantilla y lo que nos va a instalar. Nos va a instalar unos productos de muestra, que luego nos podremos cambiar y nos va a poner, pues, por ejemplo, un plugin que es para que puedas tener aquí la cesta, un panel de usuario, un contacto y demás. Si queremos instalar otra plantilla, voy a instalar algo más sencillito. Por ejemplo, electricistas. Aquí tenemos, por ejemplo, una web de aires acondicionados. Pues aquí tenemos una web de aires acondicionados y vamos a subir nuestro logo. Yo voy a subir este, el de Scroll Up Titans, como ejemplo, es de color blanco. Podemos, es que es de color blanco, claro, no se ve muy bien. Bueno, podemos, es que se ve muy mal. Le he puesto otro logo, el de Aventuras Renáticas con Croacito, un proyecto que tenemos entre manos. Entonces, le pongo este logo cualquiera y le doy a continuar. Podemos ajustar, pues, como que sea de grande, ¿no? Estos son los primeros ajustes. Los colores secundarios, pues, podemos ponerlo en rojo, podemos ponerlo en naranja, en rosa, como vosotros queráis. Como es verde, pues, le pongo verde, ¿no? Para que siga un poco el estilo de colores. Entonces, el tipo de letra, pues, aquí veis, podemos elegir varios tipos de letra, pues, más palo seco, más tipo sheriff. Bueno, lo que serían las tipografías que más os gusten o encajen con vuestra filosofía o el negocio que tenéis. Le damos a continuar cuando tengamos todo hecho. Y aquí, pues, tenemos que añadir, pues, nuestros datos. No hace falta darlos, ¿vale? No es obligatorio. Y esto sí que es importante, porque esto nos va a importar todos los plugins, los widgets y todas las cosas importantes para que nuestra plantilla funcione. Le damos a Submit and with my website. Nunca pronunciaré bien esto la primera. Y, nada, nos esperamos a que se instale. ¡Congratulations! Ya tenemos el sitio instalado. ¿Vale? Podemos hacer un tuit si queremos. No me sale de los huevos. Le damos a View your website y veremos nuestra web lista. Ya veréis, ya veréis. ¡Mirad qué chulo! Tengo aquí mi logo y todo esto, ¿eh? Ya hemos hecho un plantillazo. Y, bueno, pues, ahora sí que tenemos un cliente que instala aires acondicionados, pues, simplemente aquí, pues, podemos rellenarlo con sus cosas, ¿no? Es tan fácil como editar con Elementor. Y como en el anterior tutorial, que os lo dejo en la descripción del vídeo, por si lo queréis tener, tenemos el Elementor desbloqueado con funcionabilidades premium, pero, pues, las tenemos sin candado. Es decir, todos los candados que nos aparecen en la versión básica, en la Pro, ¿veis? Aquí Pro, que pone Pro, Pro, el Loop Carrusel, el Portfolio, todas estas cosas, pues, salen sin candado. Entonces, pues, podemos añadirlas a donde queramos. Fijaos, ¿eh? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, eh! Y podemos ponerle, pues, un vídeo. Podemos ponerle un vídeo, podemos ponerle cosas. Pero este tutorial no va sobre cómo funciona Elementor Pro. Si queréis que os enseñe cómo funciona Elementor Pro, tenéis un tutorial en la descripción del vídeo también. Ahí tenéis una de tutoriales que os van a ir súper bien. Si queréis aprender a hacer una cosa u otra, pues, tenéis aquí en el canal de todo. De Elementor Pro, del constructor de bloques. Mira, estoy haciendo un 8 con el ratón. ¿Qué os parece? ¿Lo estoy haciendo bien o no? Bueno, ya basta de tonterías. Bueno, pues, aquí tenemos la plantilla. Pues, simplemente, si queremos, si el cliente, pues, se llama Pepe, pues, ponemos aquí los mejores aires de Pepe. En Buenos Aires, si fuera de Buenos Aires, ¿vale? De Argentina. Y podemos editarla. Pues, si queremos cambiar la foto, pues, es tan sencillo como ir aquí, Choose Image, y podemos poner, pues, la foto que queramos. Ponemos una foto de Pepín, ¿vale? Ponemos a Pepín aquí, instalando aires acondicionados, tocando aquí todo este manubrio de cables, y podemos editarla a nuestro gusto, ¿vale? Esto es más fácil que el mecanismo de un chupete. Bueno, no me enrollo más, que me enrollo más que una persiana, y nos vemos en otro tutorial. Te quiero muchísimo. Si esto te ha gustado, si te ha servido, pues, invítame un chocolate. ¿Qué? Te pensaba que te iba a decir que te suscribiera, ¿verdad? No, no quiero que te suscribas. No te suscribas si no quieres. Pero si quieres suscribirte, nos ayudarás muchísimo, ¿sabes a qué? A conseguir suscriptores. Pues, también, te invito a comentar si tienes alguna duda, o si tienes alguna avería con tu página, como este señor que está arreglando una avería, pues, yo haré como él, ¿de acuerdo? Intentaré ayudaros. Tenéis un enlace a nuestra comunidad en la descripción del vídeo, por si queréis formar parte de la comunidad, donde resolvemos dudas. También, si quieres comentar que hago el pavo en los vídeos, pues, lo puedes comentar también. No puedes meterte conmigo un poco y desahogarte. Podéis criticar el método, pero no el resultado. Aquí tenemos, pues, elementos desbloqueados, desbloqueados, y tenemos un plantillazo para aquellos perezosos que no quieren hacer la web de cero. ¿De acuerdo? Yo no voy a juzgar a nadie. No te voy a juzgar si lo haces así, o lo haces de cero, o te pasas por el forro al WordPress y lo haces con HTML todo y Javascript. ¿De acuerdo? Me da igual. Todos los métodos para mí son válidos. Así que nada, tú sabrás. Me estoy enrollando ya. Estoy alargando el vídeo. Estoy alargando el vídeo. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Lo siento mucho. Mírate, aquí tengo el OBS, ¿vale? Mírate, aquí lo tengo configurado. Tengo captura de pantalla. A veces juego también a videojuegos en otro canal. Y tengo aquí configurado para los videojuegos, ¿no? Y tengo el audio aquí que intento que no pase del amarillo. Pero tampoco pase al rojo. Pero si chillo mucho, se pone el naranja. Entonces, pues nada, esto ya te estás quedando porque tú quieres, ¿eh? Te estás quedando porque tú quieres, porque yo no te he dicho que te quedes hasta aquí. El tutorial ya está hecho. Esto ya es... Mira, Flight Simulator. Me hace jugar al Flight Simulator. ¿Vale? Entonces yo ahora si le doy aquí, paro la grabación y se acaba el tutorial. ¿Quieres que lo pare o no? Va, estoy haciendo demasiado el pavo. Venga. Venga, adiós.